Cuando de inesperados dúos de comedia se trata, Jennifer Aniston y Adam Sandler quizá encabecen la lista. Las dos estrellas de Hollywood tienen una sorpresiva amistad cercana, y se conocen de hace más tiempo del que piensas. Aquí hay algunas cosas que quizá no sepas sobre la relación de Jennifer Aniston y Adam Sandler. En una entrevista en Jimmy Kimmel Live en mayo del 2019, Aniston reveló que era amiga de Sandler desde incluso antes de estar en Friends. Y resulta que Aniston y Sandler casi trabajan juntos mucho antes de juntarse para ser una esposa de mentira en el 2011. Durante una aparición en Oprah, Sandler recordó ver a Aniston entrar a una reunión con el creador de Saturday Night Live, Lorne Michaels. ¡Oh, Dios mío! ¡Es Aniston! ¿Está de estar en nuestro show? Sandler esperaba que Aniston se uniera a la legendaria serie de comedias, pero ella lo rechazó. Resultó que Aniston consiguió su papel como Rachel Green en Friends no mucho después. Ella luego le explicó a Oprah que Saturday Night Live era, según ella, un club de chicos. Pero dejar un papel en un show tan grande no fue fácil. La carrera de Aniston habría sido muy diferente si hubiese aceptado un papel en Saturday Night Live. Aniston y Sandler no solo son coestrellas. Tienen una sólida amistad que lleva más de tres décadas. De hecho, están tan unidos a este punto que se sienten como familia. Cuando Sandler presentó a Aniston con el premio People's Icon en los People's Choice Awards de 2019, hizo llorar a la actriz. De acuerdo a E! News, Aniston dijo sobre el discurso de Sandler, «Adam, ¿cuándo te volviste tan sentimental? ¡Oh, por Dios! Amo a este hombre con todo mi corazón! Es uno de los seres humanos más buenos que conocerás». Más tarde dijo a la publicación, «Literalmente lo conozco hace 30 años. Somos familia. ¿Estoy llorando?». También explicó que estaba tan sentimental por el discurso de Sandler porque, en sus palabras, «Adam no hace este tipo de cosas, así que es por eso. Es solo la verdadera dulzura y amistad». Habiendo protagonizado dos comedias románticas juntos, Aniston y Sandler tuvieron que acercarse mucho como actores. Pero no significa que no lo disfruten. Al promocionar su película de Netflix Misterio a Bordo, los comediantes dieron una entrevista y probaron que tienen sentido del humor cuando se trata de filmar escenas románticas. Según Associated Press, Aniston reveló, «Le hice aprender a engrasarse un poco la barba». La esposa de Sandler, Jackie, coprotagonizó la película también, lo que llevó a divertidísimos y potencialmente penosos momentos en el set cuando ella y sus dos hijos estaban mirando. Sandler explicó, «La única parte incómoda es oír a mi esposa a un costado diciendo, «¡Más fuerte, fuerte, bésala más fuerte, más profundo! Ellos vieron los besos, les encanta, aman a Aniston y quieren que tenga cosas buenas y dicen, dale algo bueno». Aniston confirmó que tener animadores en el set fue un poco incómodo, pero también dijo que le gusta que la barba de un hombre esté acondicionada. El hecho de que Sandler y Aniston son como hermano y hermana obviamente hizo que las escenas de besos sean más incómodas. Sandler le dijo a Oprah, «Cuando éramos románticos estábamos improvisando. Jennifer estaba muy incómoda en escenas con su hermano. Soy como su hermano, así que al tener un hermano tan cerca comenzó a improvisar. Como, déjame decir algo gracioso porque tu gran nariz está por golpearme». Como todos los amigos, Sandler y Aniston regularmente comparten cosas con el otro, y eso incluye jets privados. En una entrevista con Extra TV, Aniston reveló que para su cumpleaños número 50, un grupo de sus amigos decidió sorprender a la actriz con una salida secreta. Sin embargo, el viaje no fue de acuerdo al plan, y su avión perdió una rueda, forzándolos a volver y hacer un aterrizaje de emergencia. Pero este aterrador momento no logró evitar que Sandler hiciera un viaje por su cuenta al otro día. Aniston reveló, el avión aterrizó y Adam lo llevó a Hawaii al otro día. El mismo avión. Al ser interrogado por la anfitriona sobre por qué se sintió seguro subiendo al avión roto de Aniston, Sandler bromeó. La estrella de The Morning Show puede hablar regularmente de cuánto adora a Sandler, pero hay algo que Aniston no adora sobre el comediante, y es su ropa. En una entrevista en The Ellen DeGeneres de The Morning Show, Aniston habló de filmar Misterio a bordo de Netflix con Sandler en un lugar de Italia. Cuando Ellen le preguntó a Aniston lo que su coestrella había usado para cenar en casa de George Clooney, Aniston respondió, Bueno, Adam no tiene realmente un gran vestuario. Pero no le importa, es su tema, en realidad lo ama. La actriz luego continuó alabando a la esposa de Sandler, Jackie, para comparar, diciendo que ella siempre se viste hermosa. Cuando Ellen mostró a la audiencia una foto de Sandler vistiéndose casual en un par de shorts holgados, Aniston pronto respondió, No estoy bromeando, ok, esperen, esos son los shorts. Básicamente, cuando se trata de su amistad, Aniston es quien sabe de moda. Como mucha gente, Sandler es un gran fan de Jennifer Aniston, y especialmente admira el trabajo duro que pone en su carrera. Como le dijo a Access Online en 2011, Es algo muy, muy hermoso. Jennifer trabaja duro, come bien, sabes, lo hace, nunca come las cosas que yo como. Una esposa de mentiras se filmó en un lugar en Hawái, lo que significaba que muchos del elenco usaban bikinis y el trabajo duro de Aniston dio resultado. Como ella reveló a Access Online, Solo estaba sintiéndome muy confiada y me mantengo en forma y, sabes, me siento bastante bien con todo. Sin embargo, Sandler no pudo resistir a hacer un extraño comentario sobre su hermosa coestrella y le dijo a The Hollywood Reporter en 2019, Yo mejoré con los años y creo que Jennifer está luchando por quedarse con mis habilidades, pero creo que finalmente lo logrará la próxima vez. Como siempre, no hay algo que amen más que una broma a costa del otro. Aniston y Sandler saben bien que tienen una buena química entre ellos, gracias al hecho de que han sido amigos por tanto tiempo. Ya habiendo colaborado en Una Esposa de Mentira en 2011, volver a estar juntos para Misterio a Bordo en 2019 fue aparentemente muy fácil. De su relación con su coestrella, Aniston le dijo a Fox News, Fue literalmente como andar en bici. Es como andar en bici, simplemente regresa porque es un diálogo muy específico que tenemos, y una especie de sentido del humor que compartimos, a veces adentro, a veces muy afuera, y siempre es bueno cuando cae dentro. Sandler confirmó que no podían evitar molestar al otro durante la filmación, regularmente saliendo del libreto e improvisando sus insultos. Le dijo a Fox News, Ataque total. A veces vamos a un ataque total. Ella viene tras el pobre Sandman. Aniston se defendió y reveló, Es divertido tratar de hacer que se rompa en una escena. Es usualmente una buena señal. La actriz también confirmó la increíble química que tuvo con Sandler en el set de Una Esposa de Mentira, diciéndole a Access Online en 2011, Tuvimos, como le decimos, un lindo partido de tenis. Todos sabemos que Aniston y Sandler se cruzaron muy temprano en sus carreras, pero su primer encuentro no fue lo que esperarías. En su entrevista de mayo de 2019 en Jimmy Kimmel Live, Aniston reveló que se conocieron en un Jerry's Daily a principios de los 90. Es claramente una historia que aman contar. En 2010, cuando Aniston y Sandler estaban filmando Una Esposa de Mentira, Sandler habló sobre la primera vez que se encontró con su coestrella. Hablando con Entertainment Tonight, Sandler dijo, Nos conocimos en Jerry's Daily por un grupo de amigos en común. Compartimos una comida. Vi a Aniston comer. Así como Aniston es quien está a la moda en esta amistad, también es aparentemente la más sociable. Él reveló en The Ellen Show en 2019, Cada vez que estoy con Jennifer, algo grandioso pasa, porque ella es muy... Todos aman a Jennifer. Y yo suelo quedarme en casa y hacer nada, y mi esposa dice muy a menudo, ¿Por qué no me casé con Aniston? ¿Por qué estoy atascada contigo, hombre? Porque literalmente voy a... Incluso en Italia ella dice, te lo digo, tenemos que dejar la habitación, hombre. Y según Sandler, durante una noche en la casa de George Clooney en Italia, terminó sentado junto a Bono por Aniston. En la misma entrevista, Sandler también llamó a las fiestas en casa de Aniston increíbles. Pero el comediante explicó que él está más cómodo teniendo una noche tranquila en casa que socializando, y que prefiere pasar tiempo con su esposa e hijos que salir a cualquier lado. Aniston y Sandler son tan cercanos que incluso en ocasiones han ido de compras juntos. Durante una entrevista en 98FM en 2011, el par habló de la filmación de una esposa de mentira, que incluía ir de compras para filmar un cambio de imagen en la película. Mientras estaban en un negocio, Sandler pidió ayuda de Aniston. Ella explicó, Estaba eligiendo en Gucci este hermoso par de zapatos, y Adam dijo como, Vamos, elige un par para Jackie, porque quiero llevarle algo lindo. Sandler confirmó que era un fan del sentido de la moda de Aniston y dijo, Vas a casa y dices, Aniston dijo que estos serían lindos y va a funcionar en casa. Básicamente, Aniston tiene un gusto impecable, y la esposa de Sandler también es fan del estilo de la actriz. Sobre la excursión para comprar los zapatos de su esposa, Aniston bromeó, obtendrá puntos extra y luego otra cosa. Al igual que el resto del mundo, Sandler está listo para un nuevo inicio o reunión de Friends. En una entrevista con People Now, él proclamó, Friends fue poderosa. Todos en Friends son excelentes. Todos los aman. América, el mundo ama al elenco. Así que por Dios, hagan una maldita película para todos. Aniston no pudo evitar reírse ante el pedido de su amigo y respondió, Eso fue muy mafioso de tu parte. Más temprano en la entrevista, la misma Aniston había bromeado, Los fans están emocionados. Se emocionan si dices no, quizá, o sí, así que sentí que era divertido mezclarlo. Deadline reportó en enero del 2020 que los planes para una reunión eran poco probables. Pero al mes siguiente, fans de Friends en todo el mundo, incluido Sandler, estaban emocionados cuando The Hollywood Reporter confirmó que habrá una reunión, y estará disponible en mayo en HBO Max. El gracioso Sandler se casó con su esposa Jackie en 2003, y según Good Housekeeping, se casaron en la propiedad en el mar de Dick Clark en Malibú. Jennifer Aniston, Rob Schneider, Rodney Dangerfield y más de sus coestrellas estuvieron presentes. Vale la pena señalar que la boda tuvo lugar mucho antes que su primera colaboración en pantalla con Aniston, y prueba que el par siempre ha sido cercano. Según Entertainment Weekly, la ceremonia fue un evento divertido que incluyó al bulldog de Sandler, Meatball, vestido en un traje negro. La amistad de Sandler y Aniston sigue perdurando. Y el actor de Diamantes en Bruto dijo a Us Weekly en AARP, los premios Movies for Grown Ups de la revista en 2020, Jennifer y yo somos grandes amigos. Ella trabaja bien sin mí, solo me alegro cuando me invita a pasear. Y con los consejos para besar de su esposa en la mezcla, parece que su amistad probablemente durará un largo, largo tiempo. ¡Mira uno de nuestros nuevos videos! Pronto habrá más videos sobre tus celebridades favoritas. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y haz clic en la campana para no perderte ninguno. Gracias.